Estiraos, he quemado todo Este es el tramo más técnico que conozco de Goiserola El tiempo está pendiente y dura un poco de tierra Por lo cual, es difícil pararse El tiempo está pendiente y dura un poco de tierra El tiempo está pendiente y dura un poco de tierra El tiempo está pendiente y dura un poco de tierra